Evidentemente, si hay algo que nunca vamos a aportar es el acoso de ninguna forma, independientemente de a quién sea o que haya hecho, no es algo que nos guste y es algo que nos parece sumamente repudiable. Sin embargo, como muchos de ustedes, soy un convencido de que, básicamente, intentar luchar contra esta clase de cosas en línea se presta para bailar entre una fina línea entre lo que sería la libertad de expresión y la censura. Y ya sabemos cómo son ciertas entidades gubernamentales y cómo generalmente usan esto para silenciar a quienes piensan diferente, a quienes no están de acuerdo con ciertos relatos y a quienes dan la batalla cultural constantemente a pesar de todas las cosas negativas que eso puede generar para dicha persona. Ayer me enteré de esto y realmente me dejó demasiado impactado, escuchá. La justicia porteña condenó a un conocido influencer libertario por discriminación. Se trata de Manuel Danan, el Ministerio Público Fiscal de Cava logró la primera condena de este estilo en entornos digitales. Así es, Danan fue condenado simplemente por decir la verdad. Vivimos en el mundo del revés. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja. De nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Posiblemente muchos de ustedes conozcan a Danan por sus programas de radios, sus podcasts y ni hablar de los superamigues. Incluso Agustín Laje, que también seguramente muchos de ustedes lo conocen, un genio para mí, comentó lo siguiente. Insólito, un juez condena a Danan por decir una verdad, a saber, que tu autopercepción no determina tu identidad sexual. Lo siento mucho por los que tienen diforia de género y fantasean ser lo que no son, pero la libertad de decir la verdad ha de ser defendida. El LGBT es un lobby basado en el odio a la libertad de los demás. Son tan intolerantes que persiguen a cualquiera que opine distinto a ellos e incluso a aquellos que dicen una verdad tan evidente como que tu autopercepción no determina tu identidad casual. No podría estar más de acuerdo con sus palabras y en realidad este tipo de cosas me molestan demasiado y lo hemos visto en reiteradas ocasiones, lo hemos tratado en infinidad de videos, como ciertas personas que se dedican sistemáticamente y a través de todos los medios posibles a difundir mentiras y odio. Y esto lo hemos visto incluso en películas cuando dicen cosas como no tienes que confiar en los blancos y ni hablar de la cantidad de personas trans que atacan sistemáticamente a cualquiera que esté en contra de su narrativa. Lo que más bronca me da es que ciertas minorías puedan tener el derecho y la libertad de ser justamente todos los que ellos acusan a los demás de ser y nadie les haga o diga nada. Honestamente me parece una ridiculez total y eso es por decir poco. Pero bueno, escucha lo que dice acá. La justicia porteña condenó por discriminación al influencer libertario Emanuel Danan que usa el nombre de Danan oficial en distintas redes sociales. El fallo dispuso que el acusado deberá pagar una multa en efectivo. Además, se le impuso la prohibición de volver a nombrar o referirse a la víctima en cualquiera de sus plataformas o en cualquier medio de alcance público. El caso se inició a partir de la denuncia de una mujer trans que denunció el posteo que el influencer hizo en X, donde publicó una foto de ella ridiculizándola y humillándola a ella y a la comunidad trans, dado que mencionaba el día de la visibilidad trans y la posibilidad de mostrarse sin vergüenza. El influencer libertario había calificado a esta persona como tíolo parecido a la Mona Jiménez. La denunciante agregó que el posteo incitó comentarios agraviantes y descalificatorios hacia su persona y el colectivo que representa. Así como también que dada la cantidad de seguidores que tiene Danan en redes, tuvo miedo de ser agredida en la calle por desconocidos que siguen al influencer y pudieron ver su foto en las redes sociales. Veamos, siendo completamente objetivos, no comparto lo que ha hecho Danan, entiendo que exponer la fotografía de esta persona haya afectado su vida y que los comentarios que hizo pueden ser ofensivos para ciertas personas, especialmente si sos un nene que no está acostumbrado a estar expuesto de esta manera. Pero, ¿hacer una denuncia? Si todos hicieron lo mismo, todos estaríamos condenados de alguna manera, incluso aquellas que forman parte del colectivo LGBT o el colectivo feminista, por el odio que demuestran constantemente hacia el que piensa distinto. Eso sin contar con que después de sus marchas dejan todo destruido, cosa que tenemos que pagar después entre todos para que se arreglen estas cosas o para que se limpien las calles. Por ejemplo, ya hemos visto a mujeres prendiendo fuego a un muñeco de Agustín Laje, amenazarlo y hasta romper cosas. ¿Alguien hizo algo? ¿Estas mujeres están siendo condenadas? A finales del año pasado, en Argentina, el colectivo LGBT insultó, golpeó y hasta bañó con cerveza a una chica que simplemente dijo que era libertaria y estaba repartiendo folletos de mi ley. ¿Estas personas fueron condenadas por la justicia? A principios de este año, finales del anterior, si mi memoria no me falla, diputados de la Libertad Avanza también fueron rociados con nafta. ¿Estas personas fueron condenadas? No, ninguna de estas personas ha sido condenada. Pero centrándonos en el tema del video, escucha. El caso fue llevado a la justicia por la fiscal Andrea Escanga, titular de la Fiscalía Especializada en Discriminación del MPF de Cava. Durante el debate, la fiscal sostuvo que la publicación discriminatoria realizada por el imputado generó una propaganda descalificatoria respecto de la víctima, quien hasta ese momento tenía un perfil social desconocido y fue involuntariamente expuesta de forma colectiva dado el alcance que posee el influencer en redes. Además, aseguró que la conducta denunciada tentó contra derechos personalísimos como el honor, la dignidad, la imagen, el derecho a autodeterminarse y la identidad de género, y que el posteo fue un acto de discriminación no solo contra ella en particular, sino contra todo el colectivo trans. Me encanta porque viven haciéndose las víctimas de absolutamente todo, pero bueno. Repito, lo de exponer a personas que no están dispuestas a estar expuestas a un público masivo, yo lo puedo llegar a entender. Sin embargo, hacen referencia al honor, dignidad, imagen y el derecho a autodeterminarse y a la identidad de género. Obviamente tienen derecho a identificarse como se les canta el culo, nadie les puede decir nada. Sin embargo, eso no significa que la fantasía que generan en su cabeza sea una realidad. Nosotros nos basamos en lo que vemos y sabemos, por lo tanto, si es un hombre, bueno, como te percibas da lo mismo, eso no quita que seas un hombre y punto. La condena en sí no es la gran cosa, no es algo que afecte realmente a Danann debido a que simplemente va a tener que pagar una multa y no puede mencionar nuevamente a esta persona en redes sociales. No obstante, esto plantea un precedente bastante preocupante sobre el temita, justamente de la libertad de expresión, porque claramente una cosa lleva a la otra y no me cabe ninguna duda de que en algún momento se van a terminar agarrando de este caso para seguir avanzando con esto que, honestamente, me parece algo ridículo y un atropello a la libertad de expresión. Que sí, que la libertad de expresión puede tener cosas que quizás en ciertos momentos específicos pueden tomarse como algo negativo, pero todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo. Esa es la realidad. La censura, en cambio, no tiene absolutamente nada positivo. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.